Mis amigos, miren la primera vez que voy a jugar esta máquina, la del tucán. Es en Bublitz esta máquina. Este, es casi igual como la de los trenes, pero Bublitz, cada vez que te cae, se te pueden caer tres toros y los tres te los pagan. Pero ahí tengo 250 dolaritos en la maquinona, mi gente. Vamos a buscarle. Bien, a ver si nos cae poquita suerte en estos toritos. A ver, está empezado de 1.25, ahorita le subimos a 2.50 o algo. Pero vamos a entrar en esa busca que nos caigan seis de esos toros, mi gente. Come on, torito. Vamos a ver, demuestra, demuestra. Los free games también ocupamos, es los free games, ahí ustedes se abren, mi gente. Pero ocupamos que sean tres en total. Tucán conectó y siete dólares, thank you, Tucán. A ver. Vamos, que nos caigas, Tucáncito. Vamos a subirle a 2.50 un ratito. Ok, criatura, estás abriendo ahí, pero ocupamos que caiga otro en estas, ok? Ok, criatura, estás abriendo ahí, pero ocupamos que caiga otro en estas, ok? Criatura, esa sonrisa, mi gente, esa sonrisa, mira lo que nos pague, esa sonrisita, mi gente. Tu canción es wild. A ver. Oye, criatura, 10 centavitos, vamos a seguir la apuesta de 2.50, pero en la nominación de 10 centavos, ok? Que nos caigan unos gran poderosos free games o esos toros. Man, torito, tu puedes, criatura, demuestra que tu eres el número uno aquí. Que estás de nuestro lado. Mira nomás. Torito, no te vas a portar de maravilla con tu amigo Kane, I know qué? Ok. Pudo, mi gente, no está cayendo el número 6. Recuerden que ocupamos 6 toros. No quieren estos 6 toros. Ok. Vamos a cambiarle. Dos dólares, dos centavos. Manducán. Muestra que nos puedes dar es un gran poderoso sueño. Uy, ya como cuarta vez que nos cae así, pero no nos cae el tercero. Miren nomás, gente. Tucán, la primera vez que te vamos a subir aquí al canal. Muestra que te puedes portar de maravilla, Tucán. 6 toros, miren, 6 toros, miren, 6 toros. Hemos llegado casi a nuestros 100 dólares. Empezamos con 2. Empezamos con 2.50. Ok. Ya jugamos la numeración de 10 centavos. Hemos la de 5 centavos. Estamos en la de 2 centavos. Si es de Tucán, no nos quiere caer, gente. Ahí está. No quiso. Un bonus. Sumo Tucán para que se ponga interesante el video. Caiga uno, mi gente. Vamos a volver en la de 5. Pero lo vamos a jugar de 2.50. Ok. Vamos a ver. Uno más. No quiere, mi gente. Ni los spring-in ni los toros. Los últimos 74. Aquí aún nos pueden caer esos gran poderosos toros. Y con algo bueno, con un mini. Con un mini bonus. Aquí en 5 centavos los minis están a 50 dólares. Nos podemos recuperar. Pero primero nos tienen que caer, mi gente. Y se mira que este tucáncito. ¡Otro! Tira nomás. El 5 está en caída nomás. ¡Uno toro, uno! Mira, mi gente. Este tucán y estos toros hoy en día totalmente no quisieron cooperar con uno. ¿Verdad? Este video lo voy a conectar con otro video, ¿ok? Este, ahorita vamos a ir ahí. Tomás le vamos a dar esos 2.50 a este tucán, mi gente. ¿Ok? No más. Dijimos que no más 2.50 y hasta ahí. Bueno, vamos a jugar la suerte ahorita en otro videíto. Y, pues, a ver si nos llegara a caer en otro lado. ¿Verdad? Ok, mis amigos. Pues, aquí se fueron 2.50. No nos pagó ni un bonus ni los toros. El tucán es la primera vez que va a jugar a subir un video de estos al canal. Y, pues, nos vamos a ir y lo vamos a conectarlo con otro video, ¿ok? Este, espero que aún así se compaginen o se haya ganado un like de ustedes, un comentario y una suscripción. Ahorita lo voy a conectar con otro video. Nos vemos ahorita. Ok, mi gente. Estoy con 200 dólares. Voy a seguir con una de Bublets. Pero ahora es esta, la de esta muchachona, miren. ¿Ok? La del tucán totalmente no nos dio ni free games, no nos dio ni juegos. Ah, ni la de los estos, los toros esos. Vamos a ver que así corremos con poquita suerte. Ok. Con poquitita. Ok. Vamos a darle de 2.50. Pues, sí, se porta de maravilla. Ahora esta maquinita. Porque la otra no. La otra sí totalmente nada, ¿verdad? Y un solo free games. A ver, maquinita, demuestra que tú sí vas a dar algo, criatura. Muestra, maquinita, demuestra que tú sí vas a ser la número uno. Por lo menos free games, algo. Más ruido, maquinita. Más ruido. Esos toros. Más ruido, maquinita, demuestra que sí, ahí lo tienes para nosotros. Más ruido. Más ruido. 2 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 1 más 1 2 2 3 3 Entonces en la de 5 centavos tampoco quito prender esta, vamos a ir a la de 10 centavos. No quiere cambiar, 10 centavos. Otras 3. A ver, ocupamos los otros, miren, entre los otros. Hay ese torito totalmente. Tampoco las dos máquinas corrimos mal. En las dos máquinas corrimos con mala suerte o qué toro. No se podrá o no, mi gente. ¿Qué dicen? Los últimos $64 dólares estamos aquí. Eh... No se podrá o no, mi gente. ¿Qué dicen? Disculpen si pensen que estemos viendo la cámara, me están acá, hable y hable y... Y este... Estoy colgando. Uno nomás lo queremos, mi gente, que se va a poner en el video. Torito va a poner en el video un free game, un algo. Y este... Es bueno, mi gente puede ser tratado en dos máquinas diferentes. Eh... de 5 centavos, de 10 centavos. Y pues hoy no caímos con suerte, no me gustaba darle toda una máquina en base, en la otra le di 250 y estos 200 pues me los quise jugar en otra máquina, pero totalmente cogimos dos máquinas en mal tiempo a lo mejor, no, no pues si, en mal tiempo porque si, ¿verdad? Pero a pesar que hemos perdido aquí, espero yo me haya podido haber ganado un, un este, un comentario, un like, una nueva suscripción si no se han suscrito al canal, hoy se perdió, no les voy a dar ni un solo bonus, ni de los toros, ni free play, ni a, perdón, ni los juegos gratis, ¿verdad? Nos vamos a ir por ahí a hacer otros videos, estos dos los voy a conectar juntos, ¿ok? Para que pues, también tengo que mostrar esto, ¿verdad? Estas máquinas no nos dieron nada, nada en total, ahí nos vemos para el otro video y pues se nos cuidan como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, hasta luego mi gente, bye bye.